Esta semana miles de niños y adolescentes regresaron a las aulas después de varios meses de confinamiento. Reanudar o empezar el curso escolar ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos días. Por un lado, estuvieron los que cuestionaban la situación epidemiológica nacional y por el otro, los que ponían en tela de juicio si todas las escuelas reunían las condiciones sanitarias para asegurar la salud de los estudiantes. Por supuesto, se trata de un tema muy sensible si tenemos en cuenta que todo parte de la preocupación de padres y familiares por los más jóvenes de la casa. Si quiere conocer cómo se está desarrollando el proceso educativo, quédese con nosotros en Desde Cuba. Creo que es de vital importancia este nuevo reinicio del curso escolar, fundamentalmente por los niños. Estuvieron casi entre 7 y 8 meses todos aislados en la casa. A pesar de que escucharon las teleclases, habían las teleclases, pero no es lo mismo ese contacto que tiene el maestro con el estudiante, que es tan importante, esa parte motivacional para que el estudiante entienda y comprenda los contenidos más importantes. En cuanto al regreso a las escuelas, mucha seguridad deben tener los padres y mucha tranquilidad. En todas las escuelas de nuestro país se están tomando las medidas necesarias para que no haya una reinfección por el COVID. Fundamentalmente en nuestra escuela, todos los días de las 6 de la mañana tenemos una persona en la puerta recibiendo a los estudiantes. Todos los pasos podálicos en las entradas de cada uno de los bloques. De hecho, tenemos también unos lavamanos en todos los baños de la escuela. Tenemos unos lavamanos en el patio central donde todos los niños se lavan las manos cada cierto tiempo. Cuando terminamos de jugar, nos lavamos mucho las manos y cuando terminamos de almorzar, para no contagiarnos. Acercarnos mucho para hablar, estar un metro de distancia. En el tiempo de cuarentena fue un poco duro, no ver a tus amigos, los maestros. Vives mucho las teleclases porque eran necesarios. Los maestros también se mantenían muy atentos llamándonos mucho por teléfono, cómo estábamos, si habíamos entendido. Y ya virar a la escuela fue un alivio que los maestros nos explicaran las dudas. Poder comprender mejor las cosas porque no es lo mismo que te lo explica un televisor, a que tu maestro que tú llevas tiempo con él, te lo enseñe. Fue algo muy bonito regresar. Los maestros han seguido repasando lo que han dado en las teleclases y nos han ido confirmando algunas dudas que teníamos. Aseguramos siempre de usar el naso buco correctamente, todos los días y cada vez que nos sintamos mojados, cambiarnos las veces que sean necesarias. Aquí los niños en nuestro centro se sienten seguros y los padres han manifestado su tranquilidad y su seguridad en nuestro centro porque aquí tomamos todas las medidas necesarias para que el niño se sienta seguro en la escuela. Y como en esta escuela en muchas otras adoptan medidas de estricto cumplimiento como parte del trabajo conjunto que desarrollan los ministerios de salud pública y educación para evitar la propagación de la COVID-19 en los centros educacionales del país. Hay un número importante de escuelas certificadas que cumplen con todos los requisitos para comenzar el curso y hay un grupo de escuelas que aunque se han certificado, se han certificado con recomendaciones, otras con señalamientos y algunas que no se ha autorizado su certificación porque transitan todavía por un grupo de dificultades que hay que resolver para poder comenzar de manera adecuada y asegurar la protección de nuestros niños y educándose en las instituciones. Las escuelas que están certificadas con recomendaciones transitan por situaciones que no afectan ni atentan contra la salud ni la vida de nuestros niños, o sea que les garantizan una protección que es al final lo que necesitamos en nuestro país, que nuestros hijos estén protegidos, que nuestros hijos reciban una educación adecuada, que nuestros hijos se sigan formando y que por encima de todo, al dejarlos en nuestra escuela tengamos la garantía de que nuestros hijos están bien y sabemos que la población tiene un número importante de insatisfacciones relacionados con sus escuelas. Hemos recibido muchas llamadas de personas, de que mi niño no se lava las manos, de que el niño, la escuela no tiene todos los requisitos. Hemos visitado muchas escuelas después de las llamadas de la población. En muchas ocasiones es así como nos refiere la población y nos hemos dirigido de manera inmediata a los compañeros de educación y se han resuelto un grupo de temas, otros todavía quedan pendientes que se irán solucionando sobre la marcha. No obstante, es importante entender la responsabilidad que tenemos todos en la prevención de esta enfermedad. Esto no solamente es de salud, no solamente es de educación, también transita por la familia, por la participación de toda la sociedad, por la participación de otros organismos que también contribuyen a que las escuelas logren un grupo de cosas que tienen todavía con dificultades y la contribución de la familia en algunas cosas que a veces parecen muy grandes y son pequeñas cuando la familia contribuye a la escuela y que se pueden solucionar. A Cuba Debate nos han llegado muchísimos comentarios de padres preocupados por las condiciones de algunas escuelas, por el cumplimiento de las medidas establecidas, sobre todo cuando hablamos de niños que deben cambiarse en la subuco constantemente, desinfectar los juguetes o jóvenes que deben utilizar el transporte público. También hay inquietudes con la adecuación del plan de estudio de los estudiantes pro-universitarios y las pruebas de ingreso. Precisamente para hablar de este tema nos llega un invitado al programa de hoy. Hasta desde Cuba llegó Michael Ortiz, director nacional del plan universitario, para comentarnos cómo se han desarrollado en todo el país las pruebas de ingreso. Bueno, hablaremos de varias aristas, pero sobre todo, cómo se han desarrollado las pruebas de ingreso que ya se han hecho en la mayoría del país. Diez provincias se presentaron en la primera convocatoria, en la convocatoria del mes de octubre, decir que a la misma estuvieron comprometidos más de 16.000 estudiantes de diez provincias, o sea, nueve provincias, municipios especializados de la juventud, y creo que el primer logro que alcanzamos fue que en estos diez territorios, más del 98% de los estudiantes comprometidos pues se sentaron en nuestras aulas, el día 9, se sentaron en nuestras aulas a resolver los exámenes de ingreso en matemática, español e historia. Recientemente, o sea, precisamente el día 3 de noviembre, dos de las provincias que habían quedado pendientes, estamos haciendo referencia a la provincia de Artemisa y a la provincia de Matanza, pues también se presentaron el día 3 en el examen de ingreso de matemática, una presentación también muy buena, más del 97,5% de los estudiantes comprometidos sentados en nuestras aulas resolviendo o definiendo ese proyecto de vida elegido a través del proceso de llegado de boletas, y para, bueno, para el Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Educación, en sentido general, creo que esto es uno de los primeros resultados favorables que se ha alcanzado. Continúan faltando cuatro provincias para presentarse, el tiempo se sigue alargando, los muchachos siguen faltando las aulas, y hay mucha expectativa precisamente con los resultados. Realmente nos quedan cuatro territorios, estamos hablando de la provincia de La Habana, de la provincia de Cebo Ávila, de la provincia de Pinal del Río, de la provincia de Santepin. A decir de las mismas, como fue dado a conocer, 2 de noviembre, La Habana inició la preparación de los estudiantes de 12º grado y, por supuesto, la reanudación también del curso en sentido general para los estudiantes de 11º grado. El resto de las provincias ya han asumido también o han establecido las estrategias pertinentes de manera tal de que cada uno de nuestros educandos va a contar con las cuatro semanas planificadas para su preparación en conjunto con sus profesores en cada una de sus instituciones educacionales. Michael, una de las principales preocupaciones de la gente es que la formación de los estudiantes se afecte por el hecho de que los cursos van a ser un tanto más cortos. ¿Qué alternativas ha buscado el Ministerio de Educación para que esto no ocurra? Nosotros, el primer elemento que tomamos como punto de partida fue el propio análisis que, bueno, cursos anteriores se había realizado hacia el interior de cada una de las disciplinas. O sea, por parte del diagnóstico para la elaboración de los modos materiales, libro de texto, orientaciones metodológicas y programas de asignatura del actual perfeccionamiento. Y esto nos sirvió como sustento teórico. Bueno, y a partir de este elemento también realizamos un grupo de coordinaciones y rescatamos lo que en otro momento nosotros habíamos utilizado en función del proceso pedagógico, que es precisamente el empleo de las teleclases. Michael, otro de los temas muy polémicos en este tiempo ha sido que todos los estudiantes de 12 grados van a recibir una carrera universitaria, aprueben o no aprueben las pruebas de ingreso, que siempre ha sido como un filtro para llegar al próximo escalón, a la universidad. ¿A qué se debe? De alguna manera le resta de importancia a las pruebas de ingreso. Condiciones excepcionales de la COVID-19, a partir de que, como ha sido dado a conocer por el Ministro de Educación Superior y por nuestra Ministra de Educación, de realizarse una única convocatoria, tradicionalmente se realizaban dos, se tomó la determinación de que sí, de que a partir de, o sea, de que después de concluido todo el proceso de ingreso en cada uno de los territorios, bueno, dar la oportunidad de garantizar la continuidad de estudio a la educación superior de cada uno de nuestros estudiantes graduados de bachiller. Lógicamente, eso no trae a diferencia ni aporta algún elemento negativo porque se mantiene el concepto del mejor derecho. Por lo tanto, aquellos estudiantes que se presenten a los exámenes de ingreso y aprueben los tres exámenes, o sea, cumplan con el requisito establecido de aprobar matemáticas españolas en la historia, proceden a un primer otorgamiento. Después, se procede a un otorgamiento para aquellos estudiantes que se presentaron y suspendieron algunos de los exámenes retenidos. Y por último, también se procede, como parte de conclusión del proceso, al otorgamiento de aquellos estudiantes que no se presentaron a los exámenes de ingreso, pero que están optando por una carrera universitaria. Bueno, en definitiva, no les resta el nivel para todos los estudiantes y es también una muestra del deseo del país de superación de la mayoría. Por supuesto. Así que nos asiste una gran intención y que la misma estriba en que todos los estudiantes que se gradúen de bachiller continúen estudios en la educación superior. Muchísimas gracias por venir a la recubo, Michael, y ustedes continúen con nosotros. Alcanza el contexto a eso que han llamado nueva normalidad, exige cambios en muchos sentidos. Es lógico que sea un proceso paulatino, de adaptación. Lo importante, por más que pueda parecer obvio, es que todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, sean responsables con su salud y de alguna manera también con su educación. Recuerda informarse con Cuba Debate y seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.